Muy buenas tardes a todos, colegas, profesores y amigos a lo largo de todo Latinoamérica. Estamos dando ya inicio a la segunda sesión del Coloquio de la Comunidad Geogebra Latinoamericana. Acá en Ciudad de México son las 15.03, pues en sus países será una hora antes, una después, dos después, o creo que tres después, no, dos después en Argentina. Las cinco. Entonces, bueno, primero que todo, muchas gracias por conectarse, ya somos bastantes los que estamos conectados acá en el, somos como casi 20 personas, así que muchas gracias a todos los que están presentes. Y entonces, la sesión del día de hoy va a ser, les voy a contar un poquito cómo va a ser. Yo les voy a contar más o menos, no más de tres minutos, de qué se trata el Coloquio de la Comunidad Geogebra Latinoamericana. Y luego va a pasar con nosotros el profesor William Jiménez, de Bogotá, Colombia. Él es el moderador de esta sesión. Entonces, él nos va a contar quién es nuestra ponente el día de hoy, de qué se trata su ponencia y una semblanza académica de ella. Y ya a continuación va a pasar la profesora Laura del Río, de La Plata Argentina, a presentar su ponencia. Entonces, muy importante, para todos los que están conectados, este programa que estamos utilizando para la videollamada tiene una opción de chat. Entonces, les voy a pedir que la busquen, es un globito, como una viñata que tiene tres puntitos. A medida que ustedes vayan teniendo preguntas durante la ponencia de la profesora Laura, la pueden ir escribiendo en el chat. Y luego, cuando Laura termine su ponencia, viene la ronda de preguntas. Entonces, nosotros ahí, el moderador, que en este caso es William, va a leer las preguntas de cada uno de ustedes. Entonces, no es necesario que aguanten sus preguntas hasta el final, sino que las pueden hacer en el momento que quieran, las escriben. Y ya, en la ronda de preguntas, William, el moderador, va a pasar a leerlas. ¿Ok? Entonces, les voy a compartir mi pantalla. Ya. Entonces, ¿se ve mi pantalla? Sí, sí. Sí, perfecto. Entonces, como les decía, esta es la segunda sesión del coloquio de la Comunidad Geogebra Latinoamericana. Y en esta ocasión, tenemos a la profesora Laura del Río, de la Universidad Nacional de La Plata, que nos va a dar su ponencia, recursos para la enseñanza del cálculo basados en Geogebra. Entonces, William ya va a ahondar un poquito más en ello. Entonces, yo les quiero contar un poquito de qué se trata esto del coloquio de la Comunidad Geogebra Latinoamericana. Entonces, nace como una idea de poder tener un espacio para compartir nuestras experiencias. ¿Ok? De manera libre y abierta y que podamos dar y recibir comentarios, sugerencias e ideas en comunidad. Entonces, aquí, en este coloquio, en este evento, van a encontrar investigaciones, experiencias de aula, incluso alguna construcción muy bonita, muy potente que se haya hecho en Geogebra. Todas ellas tienen el espacio para que las puedan compartir por acá. El espacio del encuentro entre las personas interesadas en Geogebra, en sentido amplio, ya sea para usarlo en sus clases, como les digo, en sus investigaciones, para crear construcciones impresionantes, o todo lo que se les ocurra. Entonces, si les ocurre alguna otra cosa, nos escriben a nuestras redes sociales y ya se las vamos a estar dando. Y el coloquio persigue dos objetivos. En primer lugar, que es construir un espacio para compartir y discutir sistemáticamente, y eso es muy importante, este es un espacio que cada mes va a tener una ponencia, quizá en algún momento va a haber más de una ponencia por mes, eso ya lo definiremos, pero en el primer ciclo es una ponencia por mes, esta es la segunda, la correspondiente al mes de abril. Entonces, constituir un espacio para compartir y discutir sistemáticamente entre los educadores y las educadoras matemáticas de Latinoamérica sobre las formas en que la educación en nuestra región se está relacionando, interactuando y construyendo en su relación con la cultura digital, y específicamente con lo que tiene que ver con GeoGebra. Y en segundo lugar, el otro objetivo también apunta a sortear esta barrera económica y de movilización de nuestra región, por ello es que el coloquio se realiza de manera en línea. Entonces, además de que todos están aquí conectados de manera simultánea y van a tener la oportunidad de interactuar entre ustedes y con la ponente, luego este video se va a dejar en nuestras redes sociales, ya sea en la página de Facebook como en el canal de YouTube, para que ustedes lo puedan acceder cuando quieran. Entonces va a estar disponible también de manera íntegra el video de esta sesión. Y sobre todo centrarnos en nuestras fortalezas de lenguaje común, resiliencia, creatividad y solidaridad, todas ellas características de este pueblo latinoamericano. Entonces, esos son los objetivos que se persiguen con este coloquio. Y el primer ciclo del coloquio, que ya empezamos, esta es su segunda sesión, tiene cinco sesiones. Empezamos en marzo, que ya fue la ponencia de William Jiménez de Colombia, donde Daisy García nos colaboró como moderadora. Y actualmente estamos en la sesión 2, en la correspondiente de la 10 de abril, en donde va a ser la ponencia Laura del Río de Argentina y el moderador va a ser William Jiménez. Entonces tenemos también ya programadas sesiones para mayo, para junio y para julio, donde van a compartir colegas desde México, Uruguay y Chile y los moderadores van a ser de Argentina. Por ejemplo, nuestra ponente del día de hoy va a ser la moderadora de la próxima sesión. Va a estar también Kelia de Panamá y Juan Luis Prieto de Venezuela. Entonces, pues, esos son todos los que les quería decir. Así que ahora voy a dar el paso a William Jiménez de Colombia para que ya comencemos de lleno con la sesión del día de hoy. Sí, buenas tardes a todos. Creo que buenas tardes para todos. Bienvenidos nuevamente a la segunda conferencia. Mi nombre es William Jiménez. El día de hoy les voy a presentar a la profesora Laura del Río. La profesora Laura del Río es profesora de matemáticas y magister en tecnología informática aplicada en la educación de la Universidad Nacional de La Plata, en la cual labora actualmente. Se desempeña como docente y también hace parte de la unidad de investigación en metodologías alternativas para la enseñanza de las ciencias. Adicionalmente, la profesora Laura del Río pertenece al Instituto de Geogebra de La Plata y fue docente de diversas escuelas secundarias y tiene amplia experiencia tanto en el diseño de aplicaciones en Geogebra como en la Facultad Didáctica del Software. El día de hoy la profesora Laura nos va a presentar la conferencia titulada Recursos para la enseñanza de cálculo basados en Geogebra. La intención de la charla es mostrarnos Geogebra como un programa versátil que no solamente se aplica a aspectos de orden geométrico sino a una multitud de desempeños y la vamos a tener centrada en la creación y el uso y la difusión de recursos de Geogebra. Son las características particulares que ella nos quiere mostrar el día de hoy y vamos a tener la charla dividida en dos momentos. Ella nos dará más detalles. La idea es que en el primer momento veamos algunas cuestiones de orden teórico que se sustentan en la creación de materiales y en la segunda nos va a mostrar un pequeño recorrido alrededor de los materiales que se pueden obtener en la plataforma Geogebra Tube. Sin más preámbulo, pues le doy la palabra a la profesora Laura. Muchas gracias William. Bueno, buenas tardes a todos. Antes de compartirles mi pantalla, quiero agradecer a Sergio y a William por la presentación y a todo el equipo de la comunidad geogedora latinoamericana por confiar en mí para esta segunda presentación. Y también, bueno, a todos los que están conectados y a los que después vean el video también por el interés. Vamos a ver si puedo compartir la pantalla, hoy lo logré. Ah, bueno, y recordarles que está el chat, porque vi que varios se fueron conectando. En el chat estaría bueno si nos cuentan desde dónde se están conectando y pueden ir dejando allí las preguntas para el final. A ver, compartir pantalla acá. Bien, antes de comenzar con la presentación quería mostrarles dónde estoy, ya que no es una ciudad capital de un país, tal vez no muchos saben dónde queda la ciudad de La Plata, así que no sé si ven ahí mi monitor que tengo en Google Earth. Di toda la vuelta al mundo. Me voy a acercar un poquito. Aquí en el sur de Sudamérica, tenemos la República Argentina, esta provincia que está aquí es la provincia de Buenos Aires, y nosotros estamos por aquí, son unos 50 kilómetros al sudeste de la ciudad de Buenos Aires. Vamos a llegar más rápido. Poniendo aquí la plata. Esta es nuestra ciudad, vista desde el Google Earth, que como pueden ver es una ciudad diseñada, no es una ciudad que creció al azar, sino que tiene un trazado geométrico perfecto, con calles en dos direcciones perpendiculares, y además cruzada por varias diagonales, que por eso se la conoce como la ciudad de las diagonales, y nosotros, Facultad de Ingeniería, andamos por esta zona, que es la zona del bosque. Me voy a tratar de acercar un poquito. Más o menos por aquí andamos nosotros, entonces, por acá, más precisamente. Así que eso para ubicarnos un poco geográficamente. Y ahora sí podemos comenzar entonces con el tema de la presentación. Bueno, primero les voy a contar cómo está organizada la charla. En primer lugar, vamos a hacer una breve introducción, en donde vamos a enmarcar esto del diseño de materiales en un marco más amplio, y voy a contar un poco por qué elegí este tema dentro de los muchos que podríamos abordar en relación a GeoGebra. Luego les voy a hablar puntualmente de GeoGebra como herramienta de autor. Una herramienta de autor es una herramienta que nos permite a los usuarios que no sabemos programación generar recursos interactivos, digitales y multimedia, etc., sin necesidad de aprender programación. Luego vamos a hacer una visita al repositorio de materiales para contar qué cosas se pueden hacer con GeoGebra y qué cosas sube la gente, y cómo allí, y cómo se puede aprovechar ese repositorio. Y por último, calculo que será la parte más extensa de la charla, mostrar unos cuantos ejemplos de materiales puntualmente para la enseñanza del cálculo. Bueno, en primer lugar, GeoGebra sabemos que es un software que sirve para hacer matemáticas, que en principio no está pensado para hacer materiales, o no fue la idea original, si se quiere, se puede utilizar directamente entregando la aplicación a los alumnos y algunas consignas de trabajo, y se pueden hacer cosas muy interesantes y muy enriquecedoras sin necesidad de preparar un material. Esto está ampliamente estudiado y hay un montón de trabajos al respecto, no me voy a centrar yo en este aspecto en particular ahora. También GeoGebra se convirtió en una comunidad, una comunidad de personas que comparten ideas, que comparten recursos, que comparten materiales también, que se reúne, que organiza eventos y coloquios online. Así que aquí tengo algunas fotos de algunos de los encuentros de GeoGebra, y también se organizan comunidades locales, como la nuestra, y bueno, ahí puse una foto del Instituto GeoGebra de la Plata, que lamentablemente no estamos todos, es medio complicado juntar a tanta gente, somos un instituto bastante numeroso, pero bueno, como muestra, una pequeña foto de uno de nuestros encuentros internos. Y bueno, y también tenemos a GeoGebra como herramienta de autor, que ya les comentaba, bueno, nos permite entonces crear materiales digitales e interactivos sin necesidad de saber programar. Y esos materiales, ¿a dónde van a parar? A un repositorio. Entonces en ese repositorio, donde todos podemos subir los materiales que creamos, para un usuario con menos experiencia en el uso de GeoGebra, o una persona que recién llega, le pueden servir esos materiales para empezar a familiarizarse, para poder compartir con sus estudiantes, sin necesidad de dominar el programa. Y bueno, para los usuarios con mayor experiencia, poder crear materiales a su gusto, o modificarlos de otros usuarios, para poder aprovecharlos en el audio. ¿Qué tipo de materiales podemos crear entonces con GeoGebra como herramienta de autor? La unidad elemental, digamos, sería la hoja de trabajo dinámica. En una hoja de trabajo dinámica puede haber varios elementos, pero los principales son el texto y el applet interactivo. Que bueno, eso es lo de la interacción, lo vamos a ver mejor en los ejemplos que en estas imágenes que coloque aquí. En estas hojas de trabajo entonces se pueden crear aisladamente, uno puede crear una hoja de trabajo y utilizarla, o puede coleccionar varias hojas de trabajo y generar lo que se conoce como libro GeoGebra. En estos libros GeoGebra uno puede realizar una colección de materiales propios, o también realizar una colección con materiales que uno encuentra, y los quiere tener guardados en un lugar, organizados para, ya sea para compartirlo para sus alumnos, o, mismo para uno poder encontrar rápidamente esos materiales que ya le habían gustado en futuras ocasiones. Hablemos un poquito entonces de las hojas de trabajo dinámica, qué elementos pueden incluirse. Bueno, ya les había comentado, texto y applets interactivos, pero también se pueden incluir videos, se pueden incluir imágenes, se pueden incluir animaciones, y también existe la posibilidad de incluir tareas, con preguntas tipo multiple choice, o también preguntas abiertas, donde el docente puede incorporar una posible respuesta a esa pregunta, para que el alumno reciba como retroalimentación. Entonces, luego de responder, puede ver la propuesta de respuesta del docente, y comparar, para poder tener una idea de qué tan alejado de lo que se esperaba fue su respuesta. Existe para la creación de estos recursos algunas directrices de diseño, que me parecía interesante compartir, por un lado, para comprender cómo son esos recursos que les voy a mostrar luego como ejemplo, como para justificarlos, digamos, y también para el que se esté empezando a animar a hacer algún tipo de material, que pueda conocer que existen algunos lineamientos, en los cuales uno se puede basar, y uno tiene que empezar de cero, adivinando de qué manera se puede hacer un material de manera más efectiva. Entonces, me voy a referir a un trabajo de Hohenbarter y Preiner, del 2008, que después en otra diapo les puse la referencia completa para que la puedan consultar quienes estén interesados. Una de las primeras directrices que ellos recomiendan, todas estas directrices se basan en la teoría del aprendizaje multimedia de Richard Mayer, también para aquellos que tengan ganas de interiorizarse más en marcos teóricos que se refieren al diseño de materiales multimediales. Entonces, la primera directiva tiene que ver con el tamaño, ellos recomiendan que todo el contenido que se quiera compartir en el material tiene que caber en una página, pero que a la vez tiene que verse todo correctamente. No es cuestión de que para que entre toda una página apretar todo el material y hacerlo chiquitito y que no se pueda leer ni manipular. Entonces, cuidar el tamaño, en caso de que sea demasiado el contenido que se quiere compartir, conviene tal vez seccionarlo en varias y tal vez hacer un libro GeoGebra para agrupar esas varias páginas. Otra recomendación es incluir una breve descripción de qué se trata el applet con un estilo personal, que eso es importante porque tal vez los que además de ser docentes nos dedicamos a la investigación nos acostumbramos a escribir en un estilo impersonal que no es recomendable para un material educativo y por eso se hace hincapié en esta directriz. Recomiendan también incluir unas pocas tareas, indicarle al alumno qué tiene que hacer con ese applet y qué se pretende que responda o que resuelva a partir de esa interacción. Evitar distractores, ellos recomiendan no incluir elementos meramente decorativos, que todo lo que esté en la hoja tenga un propósito didáctico para que el usuario no esté pensando y esto acá para qué está y tratando de resolver algo que en realidad capaz que no tiene ninguna intencionalidad, solo decorar. Por otro lado, recomiendan que tenga una interactividad alta, no presentar una imagen estática como podría estar en un libro o algo que solamente el alumno mueva y vea qué pasa, conviene que sea más interactivo el material para aprovechar la potencialidad. Y por otro lado, recomiendan cuidar la facilidad de uso. Si nosotros generamos un material que puede ser muy enriquecedor para el estudiante pero no es fácil de usarlo, más probable es que no lo use y que entonces ese objetivo que uno se propuso no se cumpla porque el alumno no lo usó. Y bueno, por último, recomiendan incluir texto dinámico, o sea, un texto que se vaya adaptando a los cambios que ocurren en la pantalla cuando se manipula o se interactúa con el app. En cuanto a los tipos de recursos, hay un trabajo que caracteriza a los tipos de recursos de la siguiente manera. Se puede proponer alguna consigna con un archivo de GeoGebra vacío en donde el alumno tenga que hacer una construcción desde cero. Se puede hacer también lo que les comentaba, una hoja dinámica o un libro GeoGebra coleccionando varias hojas dinámicas. Y dentro de lo que son las hojas dinámicas clasifica entre aquellas que están parcialmente preparadas y las que están totalmente preparadas. Ahí abajo me apareció el nombre de la autora. Las que están parcialmente preparadas, el docente inicia una construcción y deja alguna parte para que finalice el alumno. Mientras que en las totalmente preparadas el alumno no tiene que construir nada, sino simplemente interactuar con la construcción que ya realizó el docente para poder responder algunas preguntas o visualizar algún concepto. Esas son como las opciones de los distintos tipos de recursos. Y por último voy a retomar la clasificación, la categorización que propuso el profesor William Jiménez en la sesión anterior, que no sé si tiene el audio conectado, pero me corrige cualquier cosa si comento alguna imprecisión. Él había hablado de aplicativos de conjetura, que son aplicativos, lo que yo le llame Applets, entiendo que es lo mismo que él le llama aplicativos, que sirven para llegar a alguna conjetura acerca de alguna propiedad matemática, de algún objeto matemático, aplicativos de acompañamiento, que él explicaba que son aplicativos que hace el docente para acompañar sus presentaciones en el aula, que normalmente uno encuentra en el repositorio que luego les voy a mostrar, materiales que no dicen, no tienen este encabezado de texto que se recomiendan en las directrices de diseño, entonces uno supone que el docente lo creó para explicarlo, o sea, para llevarlo al aula y explicárselo a los alumnos, porque al no tener una consigna de trabajo o alguna indicación de qué hacer, o uno la adivina o no sabemos, entonces se supone que son para acompañar el discurso del profesor en el aula. Aplicativos de aprendizaje autónomo, estos sí requieren algunas indicaciones, algunas preguntas para el alumno y algún feedback también, alguna retroalimentación, aplicativos de calculadora, que son simplemente graficadores o calculadoras muy especializadas en algún tema particular, y por último hablo de los aplicativos de evaluación, que eso sí, obviamente, tienen alguna retroalimentación que le indican al alumno cómo está avanzando en su aprendizaje, y por último, lúdicos, porque habemos algunas personas medio locas que nos divertimos haciendo cosas en GeoGebra y hacemos cosas sin ninguna finalidad didáctica, así que bueno, hay de todo en este mundo. Y bueno, eso sería entonces la introducción más teórica, y ahora vamos a ir a recorrer entonces, no sé si alguien tiene algo para decir en el momento, les dejo un cachito para que hagan alguna captura de pantalla de los materiales de la bibliografía que les mencioné, por si quieren consultar alguna, y no sé si Sergio o William quieren hacer alguna interrupción antes de que me vaya al repositorio. Todo perfecto, Laura, todo perfecto. Todo perfecto, no hay ningún comentario de momento. Sí, hasta el momento no tenemos preguntas, así que adelante. Perfecto, bueno, entonces salimos del Power y nos vamos al repositorio. Bien, esta es la página principal de, vamos a ver si ponemos un poquito más de Zoom, para que se vea bien. Está tomando. Ahí está. Esta es la página principal entonces de GeoGebra, geogebra.org, de donde podemos descargar la aplicación o las aplicaciones en realidad. ¿Y qué tenemos aquí? Tenemos el lugar donde están los recursos, que esto algo mostró la vez pasada William, que tenemos este mapa como conceptual donde podemos ir a buscar, por ejemplo, estamos interesados en la materia de cálculo. Podemos venir aquí a cálculo y dentro de cálculo buscar sucesiones y series o integrales o funciones o límites. Entremos a límites, por ejemplo. Y entonces aquí me aparecen varios recursos generados por diferentes usuarios sobre el concepto de límites, que tienen como etiqueta límites. ¿Cierto? Y hay otra característica de la página web que me parece muy interesante, que es la de personas. Aquí en personas nosotros podemos poner seguir, como ocurre en las redes sociales, a distintos autores. Nos ofrece siempre en el idioma con el que estamos logueados, yo aquí abajo tengo que estudiar un idioma español, entonces me va a ofrecer autores que generen recursos en español, entonces yo los puedo seguir. Y cuando yo sigo un autor, porque me parece interesante su trabajo, los materiales que comparte, recibo notificaciones, por ejemplo, si yo aquí abro mis notificaciones, tengo que mis seguidos han hecho nuevas publicaciones y puedo ver de qué se trata. Es una buena manera también de encontrar materiales, porque cuando uno conoce un autor que es interesante, lo puede seguir y no perderse ninguna novedad. Aquí tenemos el perfil mío, yo ahora les voy a mostrar para no perder tiempo, abrí varios de los recursos que quisiera mostrar, que no sé si voy a llegar a todos, pero los tengo abiertos para no perder tiempo en buscarlos. Están todos aquí donde dice mis recursos dentro de mi perfil o en mis recursos favoritos, voy a mostrar algunos que creo yo y otros de amigos o de miembro de los institutos GeoGebra de aquí de la Argentina, más que nada para mostrar la producción local, no porque sean mejores o peores que otros, sino simplemente para, me parece interesante que cada uno de los ponentes pueda mostrar un poquito lo que se hace en su lugar, como William contó su categorización que se generó en el Instituto de Bogotá. Así, bueno, una manera también es entrar al perfil de un usuario y buscar entre sus recursos materiales que puedan resultar de interés. Les voy a mostrar entonces el primero de los recursos que seleccioné, a ver si, vamos a recargar a la página. Este es un recurso de un colega de aquí del Instituto de GeoGebra que se llama Horacio Caraballo, que creó un recurso muy sencillo, más que nada de visualización, que habla de la suma de funciones sinusoidales próximas en frecuencia. Entonces, él propone aquí, aquí hay dos funciones F y G que en este momento coinciden, su suma, tan poquito su vida para diferenciarla. Lo que él pretende mostrar con este applet, según lo que indica en el texto que incorpora aquí abajo, es ver qué pasa cuando sumamos, cuando la F y la G tienen frecuencias próximas, pero no iguales. Entonces, que se empiezan a producir estos fenómenos de batido, de pulsaciones, que si bien lo podemos ver desde el punto de vista de las funciones meramente, de las funciones sinusoidales, en física tienen también aplicaciones importantes, entonces, me pareció un recurso muy sencillo, pero a la vez interesante. Y pensaba también que por ahí a mí me gustaría incorporarle a este recurso un botón que me permita escuchar esa función, que es una posibilidad que tiene GeoGebra. Ya que esto tiene una aplicación en el sonido, está interesante el recurso que hizo el profe Horacio, pero me gustaría agregarle esta posibilidad de escuchar la función para escuchar estos batidos, estas pulsaciones. ¿Cómo puedo hacer? Tenemos esta posibilidad que es abrir donde están estos tres puntos, necesitamos estar con la sesión iniciada con nuestra cuenta para que esta opción aparezca, y puedo poner donde dice copiar actividad. No lo voy a hacer porque como pueden ver tengo un montón de cosas abiertas y tengo miedo que la conexión de internet no le dé, pero si hacen clic en copiar actividad, lo que va a ocurrir es que se va a generar un nuevo recurso en donde va a aparecer Horacio Caraballo y va a aparecer mi nombre también. Entonces yo puedo modificar ese recurso, adaptarlo a mis necesidades, porque tal vez el profe Horacio no tuvo esa necesidad y no lo incluyó por esa razón. A mí me gustó, digo, a mí me serviría que tenga esto otro, lo copio y aparece, aparecemos como coautores de ese nuevo material. Entonces eso salvaguarda, si se quiere, los derechos de autor, por decirle de alguna manera, al mantener la autoría de los dos que participaron en ese nuevo recurso. O los tres o los cuatro, se van agregando en fila. Entonces yo le podía entrar a editar el applet y poner un botón que di a escuchar la función y programarlo para que me permita escuchar la función que él llamó aquí H. Entonces ir estudiando qué pasa cuando diferencio más las frecuencias, cuando son próximas, cuando son iguales, etcétera. Este es un primer recurso. Aquí tenemos otro recurso de otra compañera del Instituto de la Plata que se llama Mónica Mancenido que propone, fíjense que ella en la introducción dice que es un applet que corresponde a una cierta actividad de una cierta práctica de una cierta cátedra. No vemos aquí cuál es el contexto en el cual ella usa ese applet, así que ese probablemente no lo podríamos usar para lo mismo, pero podemos inferir algunas cuestiones y tratar de adaptarlo como decimos a la necesidad de cada docente. Aquí podemos ver que ella habla de un triciclo en Plaza Moreno, Plaza Moreno es una plaza de aquí de La Plata que está bien en el medio de la ciudad, y ella tiene aquí un triciclo en rojo, no sé si se alcanza a ver, y aquí tenemos un deslizador que representaría el tiempo, acá estoy yendo para atrás. Empiezo con el tiempo en cero y puedo ver el recorrido del triciclo. Y puedo ver la función de posición tanto en X como en Y en la otra vista gráfica en función del tiempo, y puedo ver la velocidad en X y en Y, y puedo ver la aceleración en X y en Y, tal vez tendría que modificar un poquito las escalas para visualizar mejor una u otra función, pero en principio tenemos todo ese material para trabajar. Esto, si bien no es estrictamente de cálculo, me parece sumamente interesante, primero porque podemos jugar con una diferencia que está bastante estudiado, que muchos alumnos cuando comienzan con estos temas confunden, que tiene que ver con lo que es la trayectoria del objeto que se mueve y la función, confundir la gráfica de la función con la trayectoria recorrida, eso es una cosa que este material permite trabajar. Nos permite analizar relaciones entre velocidades y aceleración, oposición y velocidad, en términos de derivada primera, derivada segunda, que tiene que ver ya más así con el cálculo. Entonces, era un recurso que me interesaba mostrar porque juega con dos vistas gráficas que muestran distintas cosas y que nos permiten a la vez relacionarlas y evitar estas confusiones, o al menos, no sé si evitar capaz que es demasiado pedir, pero al menos discutirlas y tratar de trabajarlas con los estudiantes. Por aquí tenemos otro recurso de otra compañera, Viviana Costa, que trabaja con Polinomio de Taylor. La idea de la profe aquí es que también los alumnos puedan visualizar cómo el Polinomio de Taylor se va aproximando cada vez más a la función dada a medida que se incrementa el grado. Este applet también tiene como finalidad una visualización gráfica de un determinado concepto, al igual que los otros que les he mostrado anteriormente, pero tiene un gradito más de interactividad porque ella permite aquí que uno cambie la función. Ella propone de entrada a la menos X, pero uno aquí podría poner otra, vamos a poner, no sé, seno de X, entonces es un poquito más interactivo en el sentido de que me permite, ay, no me dejó, ah, ¿debo estar logueada en inglés? A ver, le voy a poner cos en vez de seno. Ahí, bueno, coseno me permitió, debo estar con el idioma cambiado en algún lado. Entonces, bueno, puedo elegir cuál función quiero visualizar, puedo elegir con qué centro, por ejemplo, vamos a poner aquí pi sobre 2, vamos a poner el centro en pi sobre 2, y luego ir jugando con el grado, 5, por ejemplo, ahí se ajusta, veo cómo se ajusta mejor o en un rango más amplio de qué pasa con grado 9, ay, no me puso 9, a ver, 6 entonces. Debe tener esto puesto hasta 5, está bien. Bueno, lo que podríamos hacer también en este caso, digo, ah, no puedo poner un grado mayor que 5, lo mismo que les contaba antes, vengo aquí, a los tres puntitos, me lo copio, puedo copiar actividad, va a aparecer Viviana Costa, Laura del Río, y puedo modificar las cosas que me parezcan a mí más adecuadas si tengo ganas. O buscar otro recurso o empezar uno de cero, son todas opciones. ¿Qué otras cosas tenemos para mostrar? aquí tenemos otro recurso que está interesante, aquí aparecen los dos autores, como les comentaba, debe haber uno que lo inició y otro que lo copió y lo mejoró, estos son colegas de Tandil, Mariela Valcarce y Mauro Natale, ellos también coordinan con el Instituto de la Plata, y ellos hicieron este recurso para probar el teorema de Rolle, entonces aquí tenemos por ejemplo, también ellos nos permiten, nos dan la posibilidad de cambiar la función, de cambiar el intervalo, y luego, si ponemos play, aquí lo que vemos aquí es la recta tangente en un determinado punto, y al apretar play, lo que podemos ver es que se va recorriendo esa curva, y hay un momento en el que se pone roja, capaz que así no la vamos a visualizar, pero podemos volver con este que nos permite volver despacito, y lo que nos permite aquí es visualizar que hay algún punto en el intervalo donde la pendiente de esta recta tangente es cero al igual que esta azul, que es más o menos lo que dice el teorema de Rolle, si la memoria no me falla, aquí está la enunciación del teorema, a mí se me ocurriría también, por ejemplo, proponerle a los alumnos jugar con una función en la que no se cumple y que entonces no encuentren ese c, poner aquí una función a trozos o un valor absoluto, alguna función donde no se cumple y ver que allí no se cumple, porque las hipótesis no están dadas, si son todas opciones que uno va viendo cuando mira materiales de otro, pueden ocurrírseles también otras actividades. Pasando un poquito más adelante, este sí lo hice yo, este material, la idea es visualizar cómo son cuadriláteros cuando los pasamos a coordenadas polares, entonces la idea aquí es ver cómo se van modificando cuando voy moviendo un punto A le voy cambiando sus coordenadas cartesianas, cómo se va moviendo en el plano polar, vamos a visualizar un rectángulo, por ejemplo, donde aquí, este tiene área 0,2 y aquí podemos ver el área de la figura transformada. Perdón. La idea cuando cree esto era que los alumnos puedan ver que si voy, por ejemplo, moviéndome, cambiando el radio, por más que el área del rectángulo tenga siempre la misma área, el área de la región transformada va cambiando, o sea que depende de alguna manera del radio, mientras que si voy moviéndome en el ángulo, no cambia el área. La idea de esto es trabajar con el concepto de Jacobiano, que se utiliza en integrales dobles, por qué depende del radio y no del ángulo, por ejemplo. Una visualización gráfica de ese fenómeno. Después tenemos aquí, este ya es un libro, GeoGebra, de paso les muestro cómo es la estructura del libro. Este es un libro que no tiene capítulos, los libros GeoGebra se pueden separar en capítulos y cada capítulo se vería así, este no tiene, así que como es un capítulo solo me muestra ya todas las todas las hojas que tiene, las hojas dinámicas que tiene el libro. La idea de este material es ayudar a los alumnos a aprender a dibujar cilindros y superficies cuádricas. De una manera para nada original, en los libros de cálculo lo que encontramos sobre Geometría Analítica es que se propone estudiar las trazas cuando se corta la superficie con planos de la forma X constante, Y constante o Z constante y a partir de esas curvas ir construyendo la superficie. Lo que pasa es que los libros nos muestran un conjunto de curvas estáticas y tal vez se pierda un poco este proceso de cómo se van construyendo esas curvas. Entonces una posibilidad que nos da GeoGebra es hacerlo de manera dinámica. por ejemplo aquí tengo esta sería la ecuación a ver porque está reemplazado ya el Z no tengo la ecuación aquí pero es X cuadrado más 2Y cuadrado más 3Z cuadrado igual a 1 sería la ecuación que quiero investigar y la idea aquí es ir cruzando con planos de la forma Z igual constante porque son trazas paralelas a XY entonces a ver qué pasa cuando por ejemplo ahí cuando K vale menos 4,5 esta ecuación no tiene solución porque me queda X cuadrado más 2Y cuadrado igual algo negativo cuando paso esto restando entonces no tengo solución no tengo curva en la medida que se vaya modificando este valor empieza a tener solución a ver si llegamos eventualmente aquí por ejemplo ya se empezaron a generar elipses hay un momento donde esta suma me da 0 entonces me queda un solo punto que aquí no se ve a ver si con otras trazas lo logramos ver entonces ahí ya voy teniendo una idea de esas trazas puedo cambiar a trazas paralelas a YZ y nuevamente ir desplazando el plano en este caso sería X igual constante y genero las trazas paralelas a ese otro plano ya le voy dando forma al elipsoide y por último vamos a ponernos en esta aquí también sin solución sin solución y elipses voy generando las elipses y por último puedo también mostrar la superficie entonces de esa manera uno puede trabajar con los estudiantes primero para que las reconozcan y también para que las puedan dibujar al menos en la materia en la que yo estoy es algo relevante que los alumnos puedan trabajar con este tipo de superficies y representarlas graficamente luego están las graficadoras de campos vectoriales que también mencionó el profe William en la sesión anterior esta es la de dos dimensiones que es la que mostró él así que no me voy a detener mucho la idea aquí es poder ingresar las componentes de un determinado campo vectorial y se grafica dentro de la categorización que usó el profe William sería una calculadora gráfica específica de campos vectoriales esto lo generamos porque hablábamos acá en la facultad de que estábamos interesados en usar GeoGebra y empezamos a hacer algunas cosas y no tenía campos vectoriales que es una cosa muy importante en nuestras materias y bueno no tenía no tenía y bueno lo hacemos si no tiene algo GeoGebra se puede generar una hoja que nos permite trabajar esos temas les voy a mostrar esta que es la ah no no es esta creo que no la abrí ah acá está la graficadora de campos vectoriales en 3D que la idea es la misma vamos a poner algún otro campo para fíjense que son recursos que nos permiten visualizar una representación gráfica interactivos en el sentido que puedo elegir yo el campo vectorial no solamente visualizarlo desde distintos ángulos etcétera sino que puedo proponer yo otro campo acá vamos a poner coseno de X no me había tomado el seno que lo puse en español voy a volver a probar y si no pondré sin se ve que es porque tengo el mal seteado el idioma exacto funciona en español pero yo debo estar logueada en inglés y cero entonces ahí generé un pequeño remolino alrededor del eje Z lo que puedo hacer si no se visualiza bien es incrementar la cantidad de puntos en los que trazo el campo coseno de Y le puse por eso no me están dando el remolino coseno de X se puede entonces incrementar o disminuir el número de flechas y y la escala para poder visualizar mejor el campo la idea de este paseo que les estoy haciendo por los recursos es mostrar la versatilidad que nos permite trabajar infinidad de conceptos relacionados con el cálculo bueno por ejemplo la idea de límite central en el cálculo uno de los pilares aquí les muestro un material generado por los colegas del Instituto GeoGebra de la Universidad de Lanús que es cerquita también de aquí de La Plata fíjense que ellos se animaron a incorporar un video para recordar la definición además incluyeron un applet interactivo ellos buscan explorar la idea de límite por definición proponiendo aquí distintos valores de epsilon y tratando de ver que existe un delta en el cual toda la función cae en ese intervalo entonces por ejemplo aquí lo que vemos es que en este intervalo no cabe si elijo el epsilon de 0,7 no cabe pero en la medida que achicamos el delta en algún momento toda la función cae dentro del intervalo porque esta función tiene límite al igual que en el del teorema de Rolle podría ser interesante poner aquí otra función ya que el autor nos da la posibilidad poner una función que no tenga límite en un determinado punto y ver qué pasa allí con este recurso luego cambiamos el epsilon justo elegí un delta que sigue entrando lo achicamos más ahí nuevamente se puso en rojo tendría que achicar el delta esto tiene una limitación porque esto redondea dos decimales así que en algún momento puede fallarnos esto elegir el epsilon pero al menos para visualizar qué estamos representando con el epsilon y el delta que tanto les cuesta a los alumnos puede ser interesante aquí hay más indicaciones sobre cómo utilizar el applet es un material ya más hecho para que los alumnos trabajen de manera autónoma tiene varias indicaciones y otro otro video para orientar en el uso de este material por otro lado tenemos un otro libro no sé si creo que vengo bien de tiempo tenemos este otro libro que lo generaron como autor del libro figura solamente Gregorio es un trabajo de a tres que han hecho como trabajo final de un curso que damos aquí con mi compañera Viviana que se llama Aspectos didácticos del uso de GeoGebra para la enseñanza de las ciencias básicas y la ingeniería entonces Gregorio que también ahora participa del instituto Valeria Cano y Emilia Casteló era la tazera integrante hicieron todo un libro con una secuencia didáctica completa sobre función inversa que les voy a mostrar alguna de las hojas después si lo quieren recorrer porque les interesa esta temática bienvenidos está allí subido está en mi perfil marcado como favorito y está en los perfiles de ellos también este por ejemplo lo subió Vale nos dice seleccionar una función para visualizar ellos nos dejan elegir entre varias opciones no nos permiten como en otros que hemos visto ingresar una función a nuestro gusto pero nos dan para elegir para poder ver en varias ocasiones qué es lo que pasa con la gráfica de la función con la gráfica de su inversa estudiar la simetría que tienen estos pares de funciones y también ver cómo se intercambian de alguna manera el dominio y la imagen aquí ellos entonces muestran por ejemplo el seno y el arcoseno y marcan en un rectángulo el dominio que uno tiene que tomar del seno para que tenga inversa o un dominio un determinado recorte y su imagen y cómo en la función arcoseno que es simétrica se invierte en el dominio y la imagen de esa manera ellos trabajan con la recta tangente a la inversa proponen varias actividades interesantes para poder abordar este tema dentro de lo que es en las materias nuestras de cálculo que trabajamos estas cuestiones qué otra cosa tengo para mostrarles veamos bueno acá tengo también otro material que armé yo este también estos que son tienen tantas cosas normalmente las armamos en el marco de cursos porque dan realmente mucho trabajo este es un material interactivo para aprender a describir regiones planas esto de describir regiones planas con un par de desigualdades es decir x entre quienes y entre quienes nosotros lo aplicamos mucho en para lo que es cálculo de integrales dobles pero también nos puede servir para restringir dominios de una función de dos variables o para describir el conjunto de puntos de manera analítica entonces fíjense quiero mostrar cómo se puede ir subiendo en interactividad a medida que uno se pone más canchero con ay esa palabra canchero me parece que es muy argentina perdón adquiere mayor experiencia con con el diseño de material aquí tenemos por ejemplo les ligo rápidamente las instrucciones la idea es a la izquierda se muestra una región y a la derecha tendremos que tratar de lograr la misma región incluyendo modificando aquí entre quienes a y b entre quienes va x que van a ser dos números y entre qué funciones tenemos que poner ahí les muestro un ejemplo aquí bueno vemos en la región verde la x está entre 0 y 6 entonces el 0 lo vamos a dejar pero este b lo vamos a cambiar por 6 y vemos que la y está entre entre 0 y 3 cuando lo hago bien me parece un cartel que dice que lo logre y me propone un siguiente ejercicio entonces ahora tengo un ejercicio que con qué intencionalidad está puesto muchos de nuestros alumnos cuando les damos este triángulo sin haberles dado el anterior también nos dicen que la x varía entre 0 y 6 y la y entre 0 y 3 porque si la pienso siempre entre números es cierto pero esta región no es igual que la anterior entonces ¿cómo la puedo modificar? lo que tenemos que notar aquí es entonces que la y no varía entre los mismos valores para cada x entonces aquí necesitamos poner una función que va a ser una función lineal en este caso un medio de x creo un medio de x lo logré entonces paso a la siguiente bueno de esa manera entonces seguimos complejizando cuál es la región a describir y mientras no lo logro la retroalimentación que obtengo es que la región está en rojo y que no me ofrece un siguiente y cuando lo logro me ofrece pasar a un siguiente de la misma manera estas son regiones de tipo 1 donde la x la ponemos entre constantes y la y la ponemos entre funciones de x tenemos otro análogo para regiones de tipo 2 donde ahora tenemos que poner a y entre constantes y a x entre funciones de y creo que no lo dije al revés y por último un último recurso que este fue el más difícil de programar lo admito en el que el alumno tiene que elegir primero si lo va a describir como tipo 1 o como tipo 2 y entonces en función de esa elección le ofrece la x entre constantes y la y entre variables o viceversa y además a veces con la necesidad de seccionarla en partes porque no puedo describirla entre dos funciones cuyas fórmulas entonces puedo ir añadiendo secciones para generar la figura que me aparece siempre en la ventana de la izquierda y por último una autovaluación en donde sí hay una cantidad de errores permitida como para decir bueno ya practiqué ya entendí me meto en la autovaluación a ver cómo me va y la diferencia principal es que aquí no les voy mostrando qué es lo que van describiendo ellos tienen que lograr esto pero no les voy mostrando qué es lo que tienen actualmente como pasaban los anteriores que eran para aprender este es para evaluar entonces aquí una vez que ellos proponen una respuesta la comprueban y obtienen correcto e incorrecto y otro ejercicio y si fallan más de creo que era tres veces porque es cortita la autovaluación así que le limité a tres posibilidades de error se les recomienda que vuelvan a revisar el material ya les digo esto les hice en el marco de un curso de diseño de objetos de aprendizaje me llevó mucho tiempo pero bueno motivada por esa razón así que podría ser una buena idea generar cursos o instancias que promuevan a los autores a generar materiales más completos con algún otro film más allá de usarlos en el aula todas las otras cosas las fuimos creando como cositas individuales hoy tengo ganas de armar algo para esto porque a mis alumnos les cuesta genero esto y otro día se me ocurre otra cosa y después las voy compilando en el libro GeoGebra no es lo mismo que esto que ya de entrada fue un libro y por último y creo que vengo bien con el tiempo estoy sorprendida pensé que no iba a poder mostrar todo quería mostrarles el perfil de una compañera que se llama Agustina Valles que tuvo una beca como alumna una beca de iniciación a la investigación y trabajó durante todo el año pasado en el tema de adaptar recursos como los que les fui mostrando para que puedan ser utilizados en dispositivos móviles lo que nosotras notábamos es que si queremos todos estos recursos que les mostré llevarlos al aula donde por ahí no tenemos computadoras pero los alumnos casi todos hoy en día tienen buenos celulares o incluso los de baja gama son más que suficientes para este tipo de tareas no todos los recursos eran fácilmente reutilizables en algunos tuvimos que hacer modificaciones profundas en otros otro tipo de modificaciones más superficiales pero en todos tuvimos que repensar el espacio usarlos directamente desde la web y ver la hoja de trabajo dinámica completa en la web hace que te quede todo muy chiquitito esto que hablábamos del tamaño al principio en el teléfono en el smartphone es todavía un desafío más grande entonces tener el texto como encabezado como proponen en las directrices de diseño y el applet abajo y cuidar el tamaño que me entre todo en la pantalla pero que lo puedo usar parecía un desafío bastante difícil de cumplir entonces dijimos ¿qué pasa si queremos usarlo no desde la web sino desde la aplicación misma? vieron que GeoGebra tiene unas aplicaciones móviles unas versiones móviles ¿qué pasa si lo quiero abrir en la calculadora gráfica? bueno a algunos nos pasaba que se nos iba de la pantalla porque está pensado para un monitor de computadora se lo abrís en la aplicación y se te va de la pantalla y hay cosas que no las lográs ver o que están muy grandes es muy difícil interactuar con la interfaz táctil entonces con ella nos propusimos trabajar en esto en repensar el espacio de la pantalla les quiero mostrar alguno en particular a ver por ejemplo el de campos vectoriales se los quería mostrar directamente desde el celular pero no encontré manera de hacer un mirror entre mi teléfono y la computadora así que lo que les propongo si lo quieren probar hemos logrado que funcionen adecuadamente para Android nada más todavía no hemos tenido posibilidad de investigar por qué no funcionan como quisiéramos en iOS pero bueno si tienen dispositivo Android lo que pueden hacer es abrir la aplicación calculadora gráfica de GeoGebra que se descarga desde la tienda de aplicaciones de Android y poner este código que aparece no sé si ven donde estoy pintando al final de la URL de la página web donde está alojada la hoja de trabajo tenemos un código alfanumérico si uno pone abrir e ingresa ese código alfanumérico el celular recupera este material entonces nosotros lo que hacemos es darle a los alumnos ese código ellos acceden directamente sin tener que buscar ni encontrar cosas que no eran las que buscaban más o menos lo que se ve en el celular es esto que ven acá por eso lo hicimos como del tamaño del celular ya prever ver aquí en la pantalla cuánto espacio disponíamos para poner cosas y ese texto que estaba arriba habitualmente cuando estaban en los recursos pensados para la computadora lo pusimos en un pequeño cuadro de texto adentro de lo que es la vista gráfica y este texto si yo lo toco se va a cerrar ahora les muestro si están con el celular lo pueden tocar con el dedo y se cierra yo le voy a hacer clic entonces ahí una vez que vi las instrucciones quito el cuadro de texto y puedo trabajar puedo modificar como hicimos antes las componentes del campo vectorial vamos a ponerlo más sencillito que este menos y y x y también puedo jugar con la escala perdón el n es el número de flechas que se representan en la pantalla visible y también puedo jugar con la escala si la escala uno a uno no se llegan a visualizar bien las flechas uno las puede achicar o agrandar hasta que visualice correctamente cómo se comporta ese campo así que bueno ese fue el trabajo de esta chica que es becaria bueno sigue siendo becaria porque ahora tiene una beca de posgrado es lo que estuvo trabajando y bueno nos parecía también interesante mostrar esto porque aquí surgió porque tal vez no en todas las aulas tenemos computadoras y me imagino que debe ser la realidad de la mayoría de Latinoamérica y si hay una presencia hay muchos estudios que indican la gran presencia de los teléfonos celulares entonces ¿por qué no aprovecharlos? y y bueno creo que nada más por ahora así que creo que podemos pasar a la ronda de preguntas muchas gracias desde ya gracias Laura ¿sí se escucha? sí ahora te escuchó sí, sí entonces voy a activar el micrófono de William para que nos pueda ayudar con la ronda de preguntas muy bien acá no encontraba dejar de compartir ahí está y nos vemos ahí sí y William ahí estás por ahí listo ya ¿tenemos audio? ¿sí? ¿me escuchan? ¿tienes audio? vale, gracias bueno entonces nos generan un conjunto de preguntas son tres preguntas y pues voy a comenzar entonces voy a hacerlas de una y pues la palabra me indica cuando termine la primera pregunta que nos hacen es ¿cómo se relacionan los recursos de GeoGebra con el contexto real de los estudiantes? con el contexto real se refiere a a su entorno cotidiano digamos o no entiendo la pregunta sí el profe francisco fue la persona que nos realizó la pregunta no sé si francisco nos quiera hacer sí en lo cotidiano nos comenta bien bueno sí tal vez omití un poquito de contexto yo estoy trabajando en una facultad de ingeniería o sea que el cotidiano de un estudiante de ingeniería tal vez no es el cotidiano de un estudiante de secundaria que por ahí estas cosas no le interesan o no forman parte de su cotidiano están pensadas para un público bastante específico bueno los campos vectoriales para un estudiante de ingeniería por ejemplo son parte de su cotidiano tienen que ver con los problemas que ellos necesitan modelar y entender lo mismo las integrales etcétera hay otros recursos que tal vez están más relacionados con el cotidiano de otro tipo de público por ejemplo recursos para alumnos de secundaria que se vinculen he visto por ejemplo de trigonometría donde tratan de modelizar triángulos en contextos reales que es una antena y tratar de medir el ángulo del tensor o sea que depende de para qué contexto el recurso que uno va a elegir y se va a llevar de este repositorio o el recurso que uno va a construir no sé no sé si te contesté Francisco voy a generar la siguiente pregunta mientras bueno nos complementa ¿qué recomiendas para dimensionar en la plataforma de la comunidad de GeoGebra Internacional y para Móvil? ¿qué recomiendo para? para dimensionar en la plataforma de la comunidad de GeoGebra Internacional y Móvil no sé si lo que nos esté queriendo acá decir la profe Clara es si existen algunos autores recomendados de la profe Laura para seguir creo que estaba diciendo que no Clara voy a abrirte el micrófono la abrimos el micrófono mi pregunta es con respecto al tamaño como que que sugiere su experiencia cuáles que dimensiones debo de utilizar para que mi applet que hago en mi computadora al subirlo se visualice dentro del tamaño apropiado y también para el móvil quizás hice mala pregunta yo no no buscaría que el mismo recurso funcione bien en los dos entornos por eso nosotros tenemos toda una serie de recursos diseñados para la computadora y otros que son los que he estado adaptando a Agustina para el móvil porque son entornos muy diferentes para la computadora cuando subes un applet ya te sugiere un determinado tamaño que si te pasas de ese tamaño te va a decir que te recomienda achicarlo no te obliga pero te recomienda entonces ese yo tomaría las dimensiones que te sugiere el programa yo dejé de compartir mi pantalla ¿no? sí la voy a volver a compartir un ratito porque para responderle del móvil lo que vamos a hacer es mirar que estuvo haciendo Agustina que es la que más estuvo metida en este tema así que lo que vamos a hacer aquí es a ver si me deja copiarlo y le miramos las dimensiones que ella le pone si yo vengo aquí a editar el applet Agustina está usando este tamaño de 400 por 584 con ese tamaño que es el que ya se estuvo manejando en esta adaptación de recursos funcionan bien en los celulares hemos hecho varias pruebas de usabilidad y anda muy bien los dejo acá para que por si quiere hacer una capturita de pantalla bueno muchas gracias voy a continuar entonces con la siguiente pregunta nos preguntan si con un software como GeoGebra el papel del docente cambia es decir pasamos de ser profesores a ser programadores yo creo que sí cambia con cualquier tecnología nueva pero no sé si exactamente o necesariamente en ese sentido como les mencionaba antes vuelvo a dejar de compartir uno puede trabajar con GeoGebra llevando la aplicación un archivo vacío y una consigna de trabajo y que los alumnos sean los que construyen desde cero y entonces ahí el rol uno lo podría definir si se quiere como un orientador como un guía del aprendizaje de los alumnos pero también está esta otra rama en la que quería compartir yo hoy que tiene que ver con el docente como diseñador no sé si como programador necesariamente porque ya les he mostrado desde un principio cosas muy sencillas que no necesito programar que necesito poder ingresar los objetos matemáticos así que sabiendo un poco de matemática se puede hacer y ya si uno quiere hacer cosas con un mayor nivel de interactividad sí tiene que empezar a aprender un poquito más de programación no mucho yo no me considero para nada una programadora ni una experta en programación pero sí algunos comandos o a dónde meter los comandos hay que saber para poder generar estas cosas un poquito más interactivas eso depende de la necesidad y las ganas de cada uno y si no también está el repositorio yo no sé programar pero encuentro cosas bonitas que hace este compañero y lo puedo usar bueno finalmente José nos dice que le gustaría saber cómo hacer teorías tareas auto o auto evaluaciones en GeoGebra no sé si la profesora ahora nos pueda comentar sobre algún material o sobre cómo aprendió a hacer estas actividades aprendí medio al tuntún pero algunas cosas les puedo compartir a ver vuelvo entonces a compartir la pantalla compartir pantalla me había salido del zoom donde entraba compartir pantalla aquí estoy de nuevo por ejemplo yo les había comentado que uno puede aquí tenemos el applet solo si yo aquí abajo pongo añadir un elemento puedo agregar este elemento a la hoja de trabajo que se llama pregunta a ver si no se me revela internet y anda todo bien acá estamos aquí yo puedo por ejemplo ingresar una pregunta y la puedo hacer abierta como les comentaba en un comienzo y aquí sugerir una respuesta entonces el alumno no ve la respuesta el alumno piensa la respuesta a la pregunta que yo le propuse como docente y luego le va a aparecer un botón que dice comprobar o no me acuerdo cómo es que dice el botón y le ofrece la respuesta propuesta por el profesor entonces puede comparar la otra opción es trabajar con opciones múltiples entonces aquí uno puede ingresar varias opciones y marcar la o las correctas entonces ahí sí el alumno lo que recibe como retroalimentación es si contestó bien o contestó mal en cada caso por otro lado están las autoevaluaciones de este otro tipo que son en donde acá ya sí hay una programación detrás no es complicada pero lleva tiempo lo que tenemos que utilizar para esto es lo que se denomina realizar scripts o guiones y también he utilizado mucho lo que es visibilidad condicional cómo se pueden aprender o empezar a hacer cosas tengo la página web de GeoGebra abierta si vamos por ejemplo a la página principal tenemos aquí un sector de tutoriales vamos a poner donde dice mostrar todos entonces tenemos los tutoriales de las aplicaciones de GeoGebra y hay uno de creación de materiales creación de recursos tutorial dentro de creación de recursos tutorial podemos encontrar el editor de actividades de GeoGebra que nos muestra un poco cómo se hace una hoja de trabajo dinámica son dos tutoriales guiados paso a paso sumamente interactivos que dice qué es una actividad cómo la creo cómo puedo acceder cuando ya la creé cosa importante y qué cosas le puedo imponer texto pregunta applets etcétera y aquí están algunas de las directrices de diseño que les comenté están también aquí en el tutorial en la bibliografía les puse un trabajo de una revista pero están también aquí un poco y ejemplificadas así que este es un tutorial interesante para alguien que quiere crear hojas de trabajo y lo otro que puede ser interesante visitar si uno quiere aprender un poquito esto de hacer guiones o de la visibilidad condicional y esas cosas me fui de la página principal así tenemos aquí el enlace al manual no estoy en el inicio perdón acá estamos en la página de inicio y en algún lado tiene que estar el manual aquí no lo veo pero ahora voy a entrar por acá voy a entrar de una manera tramposa tengo las páginas que están para revisar del equipo de traducción supongamos que aquí pongo comandos de guión fíjense que es wiki.geogebra.org la página y allí entonces tengo un buscador donde puedo acceder a los por ejemplo a los comandos de guión y aquí tengo un programa de guión script donde estoy tratando de entrar bueno ahí me explica lo que es un script me da algunos ejemplos entonces uno puede empezar ensayando con cosas simples si voy a los comandos de guión a ver si los encuentro aquí también habla de javascript yo nunca me metí con javascript mientras más uno sabe programar cosas más interactivas puede hacer pero uno tiene limitaciones y es un humano y tiene una vida así que va aprendiendo a poquito entro a esta comandos de guión scripting esta página para mí me ha ayudado un montón en todas las cosas que fui haciendo porque tengo toda la lista de los comandos que me sirven para hacer guiones o pequeños programitas entonces me ocurre hacer determinada cosa y no sé cómo bueno como los comandos están todos en español yo quiero hacer un botón que inicie una animación entonces no sé cómo se hace miro aquí en la lista y tengo un comando inicia animación lo puedo abrir y voy a tener toda la explicación de la sintaxis de cómo se arma ¿no? me dice ponen inicia animación y unos paréntesis y se va a reiniciar todas las animaciones paradas etcétera tengo todas las indicaciones aquí y ya les digo como están todos en español no se puede ir dando ideas ah no sé cómo se hace esto miro en la lista y veo si algún algún nombre me ayuda a a lo que yo quiero construir y lo otro que me parece sumamente importante y que a mí también me ayudó un montón quiero volver a la página principal es lo siguiente tenemos acá volví a la página principal de GeoGebra y aquí abajo donde dice abajo de todo donde dice recursos el último ítem es ayuda si yo entro ayuda voy al foro de usuarios el foro de usuarios de GeoGebra es un foro muy activo o sea no son esos foros donde uno pregunta algo y nunca te responde en general al otro día o dos días como mucho alguien te responde entonces se me ocurrió hacer esta locura que se me ocurrió y no sé cómo entonces puedo pedir ahí si me ayudan a pensarlo o si me dan una orientación de qué comando me puede servir o si ya existe lo que yo quiero hacer y directamente me lo ofrecen fíjense que hay un montón de resuelto respondido no hay problema o sea que es un foro activo así que les recomiendo también eso el que esté como empezando y no sabe muy bien por dónde puede hacer eso puede preguntar en el foro cómo logro que este botón me haga no sé me deje fijo yo una vez pregunté cómo hacía para que me deje fijo los ejes y alguien me Mad Magic en general es el que te ayuda en español con estas cuestiones me ayudó a hacer algo para que los ejes se me queden fijos porque yo quería que me queden fijos y así entonces uno trabajando en comunidad también puede lograr resolver las cosas que los tutoriales no ayudan esos son mis recursos que puedo compartir Laura sí sí ahí quizá para complementar estas herramientas bueno no sé si puedes todavía estás compartiendo tu pantalla entonces no sé si puedes mostrar la wiki de nuevo porfa que son creo que dos herramientas de la comunidad que son muy buenas que es por una parte la wiki de GeoGebra que es como Wikipedia pero que está completamente abocado a lo que son los temas de GeoGebra las herramientas los comandos por ejemplo ahí el scripting o los guiones entonces esa es una página que está disponible para todas las personas y la comunidad en general y para utilizar esta página no necesitan tener una cuenta de GeoGebra ah no para consultarla no por supuesto ajá entonces pueden entrar así como ninguno de nosotros necesita una cuenta de Wikipedia para entrar a Wikipedia por ejemplo aquí es exactamente lo mismo entonces claro todos quienes pasamos por GeoGebra de una manera inicial empezamos por acá empezamos buscando si existía primero el comando o no o la herramienta y luego cómo usarla entonces también coincido ahí la recomendación de Laura y entonces esa es la página la que está mostrando Laura ahí es wiki.geogebra.org y si le ponen barra es ya lo van a encontrar en español ok entonces incluso Laura del Río siempre lo digo ella es la encargada de que funcione toda la traducción de GeoGebra al español así que pues yo no sé si tú tradujiste estas cosas pero yo sé que la mayoría de las cosas del programa ya sí ya las has traducido tú y lo otro programa no tanto de los tutoriales y si estoy ahora reformulando algunas cosas del manual de la wiki que han cambiado en inglés están cambiadas y muchos otros idiomas están cambiados y en español todavía no así que de a poquito trabajito de hormiga lo vamos haciendo perfecto y el otro la otra herramienta muy útil que nos mostró Laura es el foro de usuarios que ese es creo que lo tenías abierto aquí es help.geogebra.org y se puede entrar desde ahí y ese foro también bueno para ese sí para dejar consultas o responder preguntas o ideas de otros usuarios para eso sí necesitan tener una cuenta de usuario de GeoGebra ahora es una cuenta de usuario que se crean al igual como se crean una de Facebook de Twitter solo necesitan una cuenta de correo y listo ok entonces no les va a pedir el secreto de la vida ni su cuenta bancaria no se preocupen solo una cuenta de usuario o sea con una cuenta de correo y ya pueden usar este este foro que sí es muy útil ahora yo te quería preguntar Laura que eres que lo usas bastante usualmente preguntas en español y qué tanto te responden bueno ya nos dijiste que te respondían bastante pero rapidísimo por eso entré a uno cualquiera para mostrarle que esta pregunta fue compartida hace tres días y tiene ocho comentarios de gente ayudando este usuario MadMagic es un genio total a mí me ha ayudado un montón con todas las locuras que se me han ocurrido y el prueba quiero hacer esto y el prueba y te ayuda y muchos otros también pero él es uno en español es uno de los que más activo está me he preguntado alguna vez incluso si era un bot pero no es una persona si es de verdad de carne y hueso exacto así que bueno ahí tenemos un ejemplo de cómo funciona el foro sí muy bien entonces ya ya saben las personas que están conectadas la wiki de GeoGebra entran de manera bueno las dos entran de manera completamente abierta solo que para el foro de GeoGebra para que vaya quedando el registro por eso se necesita que tengan un usuario creado ahí en GeoGebra exactamente muchas gracias entonces William creo que hay más preguntas por favor sí nos queda una pregunta y Johnny nos pregunta que qué actividades recomienda la porfilabra para trabajar con GeoGebra y que los chicos de nivel de preparatoria entiendan qué es dominio y qué es rango en las funciones ay qué pregunta difícil nosotros para el tema de dominio por ejemplo hemos propuesto muchas veces esto lo hemos trabajado en secundaria y lo hemos trabajado con con profesores de secundaria muchos y con futuros profes una actividad que es muy sencilla si quieren les puedo mostrar brevemente ¿ya dejé de compartir la pantalla? ahora la vuelvo a compartir entonces estoy abriendo un GeoGebra limpio esto es muy puntual lo puedo contar medio rapidito para ver si le respondo a la persona que preguntó pero después tenemos incluso trabajos publicados analizando esta actividad así que en todo caso si me quieren enviar un correo electrónico se las puedo compartir si me abre el GeoGebra les muestro si se me revela no les muestro nada ahí bien voy compartiendo la pantalla quiero aclarar en primer lugar que no es una actividad nuestra es una actividad que nosotros encontramos aquí le llamamos los diseños curriculares de secundaria y que creo que era una actividad diagramada inicialmente por Arcavi hace como 20 años así que no voy a contar nada ni nuevo ni novedoso ni original ahí están viendo lo que yo estoy compartiendo sí sí se ve lo GeoGebra bien la actividad es muy sencilla consiste en pensar en el área de un triángulo isósceles que tenga dos lados que midan por ejemplo cinco unidades entonces los estudiantes lo primero que tienen que hacer es construir un polígono lo que vamos a hacer primero es hacer los segmentos uy hace mucho que no hago esto segmento de longitud longitud dada por ejemplo le voy a poner cinco otro segmento de longitud cinco a ver si me deja mover ahí no no tengo que cambiar de rápido entonces con esta pequeña construcción ya me hice el triángulo entonces la idea aquí es estudiar el área como función del lado desigual que sería este que está aquí que es el único que no le se ve el cursor cuando yo muevo el mouse perfecto todo lo que yo hago en pantalla tenía esa duda tenemos entonces este segmento que es variable y a los otros dos lo fijé en cinco entonces tenemos que estudiar el área como función del lado del lado A y una de las cosas que surge en el trabajo porque es así de general la pregunta estudian el área cómo se comporta el área en función del lado lo que podemos ver aquí es que ese lado no puede tomar cualquier valor tenemos un valor máximo aquí que andará por los diez y un valor mínimo que será cero entonces es un problema no digo que con esto se solucionen todos los problemas de dominio de imagen pero es un problema que a mí me parece interesante porque la idea de dominio aparece con un sentido muy fuerte que es ah, esa cosa que yo varío a mi gusto no la puedo variar tan a mi gusto puede tomar unos determinados valores y después le ponemos nombre dominio esto lo hemos trabajado y ha funcionado muy bien en distintos contextos insisto y lo mismo pasa con la imagen el área esa también va a tomar unos determinados valores que no son cualquiera entonces eso también nos permite introducir la idea de de hecho algunas de las preguntas que fuimos incluyendo después nosotros fue bueno ¿cómo hago para que el área valga no sé 20? entonces que los alumnos se encuentren que no puede valer 20 ¿cuánto tiene que valer para que el área valga 4? entonces con esas preguntas uno se da cuenta que esa variable dependiente no anda tomando cualquier valor y nos permite introducir esas ideas pero bueno sí con una actividad sabemos que no vamos a solucionar ningún problema en la realidad ¿no? creo que en eso estaremos más o menos de acuerdo pero bueno es una entrada posible que les comparto que me gusta bueno ahora sí creo que es la última José nos pregunta si visibilidad condicional que fue uno de los comandos que a los que la profe hacía alusión se encuentra en la pestaña de avanzados exacto sí ¿es una pregunta o era una aclaración? yo creo que es una aclaración no está no la ponen como pregunta en estos materiales que quiere que alguna cosa se muestre por ejemplo a ver si no los cerré se los puedo mostrar estoy compartiendo y descompartiendo mi pantalla perdón esto después se edita ¿no? para el video justo esa parte no sí a ver si encuentro no el tema de rol graficadoras creo que ese justo lo cerré el de los las cuadricas bueno pero sí si uno quisiera que un determinado objeto haya una curva un por ejemplo acá el que les mostraba recién del triángulo voy a poner un cartel que me dé un texto que diga acá tengo el máximo si le pongo la tilde mejor ¿no? ok tengo este texto y yo quiero que este texto se muestre cuando ando alrededor del máximo no le voy a poner un valor exacto porque con el pulso no lo voy a encontrar entonces yo sé que el máximo anda en un rango voy a mentir porque no tengo ganas de ponerme a mirar ahora pero supongo yo quiero que este cartel se muestre no sé cuando A está entre 3 y 4 no sé si está ahí el máximo no me acuerdo pero supongamos voy a propiedades de ese objeto del objeto que quiero que se muestre a veces sí a veces no y en avanzado me aparece condición para mostrar objetos yo cuando quiero que se muestre ese objeto cuando el valor de A está entre 3 y 4 entonces voy a poner unas desigualdades 3 menor que A menor que 4 ahora claro se me ocultó el objeto de ese texto porque A vale ¿cuánto? ¿dónde tengo el valor de A? 8,92 entonces claro no está entre 3 y 4 pero si yo voy moviendo este punto hasta que logro que A caiga en el intervalo 3-4 por ejemplo ahí me reapareció el cartel máximo y si me paso para el otro lado desaparece nuevamente entonces a eso me refería con visibilidad condicional o en el ejemplito que les mostré del teorema de Rolle que se mostraba cuando era horizontal ah pero ahí cambiaba de color es otra cosa no mal ejemplo pero bueno uno tiene esos objetos quiero que se muestre en el de las cuadricas cuando tengo una elipse quiero que aparezca un cartel que dice elipse y cuando no hay solución porque la ecuación no tiene solución quiero que diga sin solución entonces uno genera todos esos carteles y le impone ahí en qué condición quiero que el cartel se muestre por ejemplo sí muchas gracias Laura y creo que se entendió clarito clarito muy bien hay otras preguntas la última pregunta bueno la profesora Elena nos pregunta si cuando se trabaja en GeoGebra Web automáticamente el trabajo es público no no antiguamente era la opción predeterminada pero se podía cambiar a compartir mediante enlace o a privado cuando está en privado lo ve solo el autor entonces cuando está haciendo cosas en borrador y no las quiere todavía publicar o no le parece que merezcan la pena ser publicadas que a veces pasa las pone en privado y quedan dentro del perfil de uno pero los ve solo uno y si está logueado si no no si lo pone compartir mediante enlace eso posibilita que yo se lo mande a alguien por ejemplo quiero que lo usen solo mis alumnos porque lo estoy probando porque no me interesa compartirlo cosa que no estaría muy bien porque uno está usando un software libre y está bueno cuando uno hace algo poderlo compartir pero pongámosle que por X causa uno no lo quiere compartir con todo el mundo le pone compartir mediante enlace y la última opción es que sea público entonces ahí sí ya es encontrable si uno pone una etiqueta que coincide con la que uno etiquetó el material cualquier usuario lo puede encontrar y utilizar entonces antiguamente la opción por defecto si uno no tocaba nada era público y eso se modificó porque ocurría mucho esto hay gente que está haciendo un curso le dicen hacer una actividad resuelve esa actividad y la sube y queda pública y entonces no es algo reutilizable para otros entonces ahora la opción por defecto es compartir mediante enlace si uno quiere que sea público lo tiene que etiquetar como público a propósito sí pero además Laura que justamente hubo un cambio hace poquito en GeoGebra ahora además hay como ciertas restricciones respecto de si es público si es privado compartido mediante enlace entonces ahora para que sea público hay que publicar el recurso claro sí sí entonces ahora hay un botón que a principios de año no existía me acuerdo a finales del año pasado no existía y es que cuando tú estás en un recurso ahora le tienes que dar en las opciones y poner publicar para que sea público entonces como dice Laura ya las opciones por defecto es compartido mediante enlace o queda privado dependiendo si hiciste la copia del recurso de otra persona o el tuyo y dependiendo de cuáles eran las opciones de visibilidad de ese recurso pero ahora para que sea público hay que darle click a esa opción para que publicarlo así como si fuera no sé un libro un recurso se publica y de esa manera es la única que queda público ahora tengo entendido que cuando ya lo publicas ya no lo puedes volver a cambiar a compartido mediante enlace ni privado ah no lo sabía eso no sé si quieres hacer una prueba en vivo vale vamos a probar vamos a probar para que Elena no quede con dudas con la duda a ver uno de los míos voy a buscar porque con el de Viviana no me va a dejar cambiarle la privacidad este por ejemplo es público entonces si yo voy a detalles aquí en detalles es donde uno tiene todos los datos los metadatos del objeto del recurso que subió cuánta gente lo vio si es una actividad un libro en qué idioma está las etiquetas etcétera y aquí uno puede creo que era en configuración de acceso si la memoria no me falla vamos con ah pero justo este no es público está compartido mediante la cep pero ya que estoy lo voy a publicar vamos a publicarlo este no me deja sí claro no lo que justamente eso es lo que se hacía antes por defecto pero ahora entonces mira no sé si me te puedo ir guiando te recomiendo que le hagas una copia mejor al libro o a este recurso a este solo sí solo a ese y ya para que después aquí hacer una copia entonces vamos a hacer una copia y ahí están justamente las opciones hasta abajo de la actividad dice compartir mediante enlace claro no me deja cambiarlo público ni privado y si se fijan ahora aparece ese mensajito para configurar la visibilidad en público tienes que guardar la actividad o el libro y luego publicarlo y además te dice tenga en cuenta que los recursos no pueden tener mayor visibilidad que sus copias es decir si tú copiaste un recurso que era privado no lo puedes poner ni compartido mediante enlace ni público bien eso de verdad hace como no sé dos meses que está esta actualización entonces repito noita ajá creo que ya lo guardaste ¿cierto? sí pero este no me entonces no porque este es compartir mediante enlace la copia entonces este no me lo va a dejar poner público creo a ver hagamos la prueba pero hay que ir a por ejemplo a tu perfil voy a empezar a cerrar cosas porque ya estoy perdida voy a mi perfil entonces ahí el último recurso va a ser el que acabas de copiar perfecto copia autovaluación aquí entonces vengo a los tres puntitos y aparece publish mirá que nuevo que será que no está traducido todavía entonces esa opción claro y ahí está justamente la advertencia esa opción no existía hasta hace algunos meses entonces a eso se refiere Laura con el cambio de que ya no es por defecto la opción ya no es pública la opción por defecto sino que ahora es compartido mediante enlace pero además si tú quieres hacer un recurso público entonces lo estás publicando y esa acción quiere decir que si haces público algo luego no lo puedes cambiar a compartido mediante enlace cosa que antes sí se podía hacer ahora ya no ya a ver busquemos uno para ver al resto porque lo que decía que no te deja es con una más público que antes pero más privado haciendo pruebas en vivo vamos a copiar este que es público creo que este es público le voy a entrar primero por las dudas a ver si aquí vamos a copiar me deja privado y me deja compartir mediante enlace o sea que sí aquí sí tengo la opción de ponerle menos publicidad pero no más según entiendo cosas que va a haber que ir probando porque es todo nuevo esto sí entonces pero bueno qué interesante claro la idea es si tú quieres poner algo respondiéndole o tratando de responder un poquito a la profesora Elena si quieres ahora dejar un recurso público lo tienes que publicar entonces toma la decisión de decir bueno quiero dejar mi recurso público y siempre va a ser público ¿ok? y si no la opción la que a mí yo más utilizo también es compartir mediante enlace por ejemplo entonces sí creo que ya sí se ha entendido la respuesta según lo que dice la profesora Elena y había otra pregunta de Gustavo Urich creo que es sí es una solicitud a ver si nos puede repetir cómo es que se permite que los alumnos accedan a un recurso con los últimos caracteres del enlace del link bien eso es para los celulares específicamente si yo quiero que lo usen en la computadora se los mando por mail o lo pongo en el classroom o en el lugar que sea les tengo que compartir esto que es la URL completa desde el HTTPS hasta el código alfanumérico pero si quiero que ellos lo puedan abrir en la aplicación del celular lo que tienen que hacer es abrir la aplicación ir al menú principal la voy a abrir así no les digo mal cómo se llama la opción déjenme un segundito acá estoy abriendo la graficadora en el menú que tiene está arriba a la izquierda de la pantalla y son tres rayitas horizontales tengo la segunda opción es abrir entonces haciendo clic en abrir aparece la opción buscar materiales GeoGebra yo lo podría buscar por nombre por ejemplo pero me puede ver si yo pongo por ejemplo integrales dobles me van a aparecer 1500 recursos que tal vez no es el que mi profe me quería compartir ahora si el profe en vez de darme el nombre del recurso me ofrece estos últimos no sé si se ve donde pinté siempre las urls son de la forma http barra barra geogebra.org barra m de material barra y tengo un código alfanumérico que creo que son siempre ocho si el alumno pone en ese lugar donde dice buscar materiales esos ocho caracteres respetando las mayúsculas y las minúsculas directamente la aplicación me trae ese material el que está alojado en esa url entonces es muy sencillo así llegas a clase y decís bueno chicos abran todos el celular y pongan este código y todos trabajan con eso bueno profe pues por mi parte muchas gracias por la participación y le doy paso a Sergio para que haga el cierre de la conferencia muchísimas gracias por las preguntas y por las respuestas muchas gracias a todos por la atención y por todas las preguntas sí gracias gracias William por la moderación y a Laura yo tenía una pregunta más bueno la puedo hacer que tiene está relacionada con una pregunta que hizo un colega no recuerdo su nombre pero que preguntaba que si no sé nosotros cambia el rol del profe o algo así con esto de las tecnologías claro yo también estoy de acuerdo que pues siempre se modifican con cualquier tecnología o con cualquier metodología digamos nueva pero sobre todo quería preguntarte a ti cómo había cambiado o se había modificado tu rol como docente porque esas preguntas también porque lo más probable es que sí haya existido un cambio por ejemplo nos mostraste utilizas un montón de recursos GeoGebra que al principio quisiera solo el software por ejemplo cuando no existían ni las actividades ni los libros GeoGebra pero ahora que existen estas como tú le llamaste herramientas de autor entonces eso también yo lo noté así ahí tú me dirás si estoy equivocado o no pero quizá te facilitó un poco la gestión de tus materiales como docente totalmente entonces no sé si nos podrías contar un poquito más de eso al respecto sí en realidad yo empecé acá en la Facultad de Ingeniería como ayudante alumna en el 2004 y pues sí GeoGebra ya existía pero no estaba tan extendido ni lo conocíamos así que lápiz y papel y usábamos un programa de pago que no voy a nombrar por las dudas propaganda que aparte no teníamos copias no sé si debería estar diciendo esto lo usábamos no muy transparentemente entonces y que lo que tenía es que era muy difícil de usar o sea yo siempre fui muy amiga de las tecnologías digitales soy una tecnofílica en rehabilitación permanente porque me gusta mucho y sé que no solucionan todos los problemas de la enseñanza pero a mí me gusta mucho entonces yo lo usaba y me parecía que a los alumnos les servía pero ellos no lo adoptaban ese software porque le tenían que aprender a hablar en su lenguaje porque era con código había que escribirle y entonces pese a que a que me parecía sumamente importante que ellos hagan esas actividades en general se las hacía yo agarraba la computadora y les mostraba y ellos decían ah sí claro la gráfica del campo vectorial y con GeoGebra sí cambió mucho todavía estoy buscándole la vuelta para lograr que sean más los alumnos que se lo puedan apropiar como herramienta porque siempre está esa pero tengo que aprender además de derivadas integrales tengo que aprender a usar un programa entonces siempre estamos buscando la vuelta de cómo podemos lograr que ellos vean que es fácil esto de los recursos a mí me ha servido mucho para eso para decir bueno que no empiecen con la hoja vacía y diciendo a ver a dónde hago clic que empiecen con un material diseñado y que puedan ir viendo que no es tan complicado y que los íconos son bastante claros en cuanto a para qué sirven el dibujito del ícono me da muchas pistas de para qué sirve esa herramienta y de a poquito entonces se van haciendo más amigos cosa que con el otro software que usábamos antes no lo lográbamos al menos mientras estuve yo no nunca se logró y si me preguntás cómo cambió mi rol yo digo hoy han pasado muchos años desde que trabajamos con GeoGebra y no me imagino entrar a un aula sin tener esa herramienta digo no sé si podría ser profe si no la tuviera pero tal vez porque ya la tengo tan interiorizada que es como parte de uno y cuando vas por ejemplo me gustó mucho cuando mencionaste esto de que ahora que vas dando tus cursos se te ocurre alguna idea y creas un recurso por ejemplo y eso luego lo vas integrando en algún libro supongo que semestre a semestre semestre a semestre perdón vas dando alguna asignatura como repetida si viste álgebra y vas a álgebra o no y vas teniendo como tu acervo de materiales sí 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 de hecho en mi perfil hay cuatro libros básicos que se llaman cálculo de diferencia al 1 cálculo de diferencia al 2 cálculo de integral al 1 y cálculo de integral al 2 que son los que uso en mis materias y si como todos los años se me ocurre algo nuevo y lo incorporo o mejoro otro y por ahí dejo las dos versiones pero sí es una cosa dinámica que todos los años la cambia de hecho cuando les mencioné lo de las directrices de diseño si ustedes revisan mi perfil van a ver que no todos mis materiales los cumplen porque yo empecé a diseñar hace un montón de años y no conocía esas directrices entonces algunos recursos sí los fui mejorando porque los sigo usando y los voy adecuando a esas directrices y otros que son más viejos no, no están adecuados así que no es que sea una persona contradictoria sino que fui aprendiendo que no es lo mismo de sabios cambiar pues muy bien pues nada no me queda más que darte las gracias a ver Laura de verdad una ponencia muy bonita sobre todo en términos técnicos o sea porque hay cosas muy impresionantes que mostraste para hacer esto de los campos vectoriales hubiese sido una gran herramienta cuando yo estuve en la universidad estudiando eso yo pienso lo mismo y además pues esto que te pregunté al último pues algo que a mí me causó mucho impacto de tu rol docente cómo había cambiado cómo lo estás incorporando y cómo no es una imposición sino que es porque te gusta y lo haces en la medida que tú quieres o sea tú eres la que decide que no y lo otro que me gusta es que GeoGebra justamente en general en la comunidad GeoGebra pensamos en hacer las cosas lo más sencillo a los profesores entonces justamente todos estos recursos de las actividades los libros GeoGebra los grupos GeoGebra por ejemplo claro están pensados para ayudar al profesor entonces ir recopilando los materiales semestre a semestre o año a año pues está fantástico y pues con tu ejemplo queda mucho más claro así que aquí José acaba de preguntar aprovechando el tiempo cuánto tiempo le dedicas a crear aplicaciones qué pregunta pues sí pues más de 24 horas ya no creo no no depende depende no creo materiales todos los días por supuesto cuando se me ocurre hacer alguna idea loca depende el nivel de locura me lleva un ratito o me lleva varias horas o varios días que lo reabro y lo modifico y lo reabro y lo modifico el último que les mostré de describir regiones ya les digo lo hice en el marco de un curso de posgrado que era de diseño de objeto de aprendizaje y lo quería probar y me quería sacar una buena nota entonces le dediqué mucho esfuerzo a ese me llevó varios días pensarlo diseñarlo etcétera y otros un ratito me ha llevado por eso depende de la complejidad depende de si me basé en otro por ejemplo este usuario MadMagic no me acuerdo el nombre de verdad creo que se llama ese profe tiene cosas muy interesantes y se ve que también hace cosas de cálculo porque tiene muchas y por ejemplo había una cosa que no me salía y él me la compartió y yo la copié no sé si la sigo teniendo acá ah no pues esa nunca la abrí para definir sólidos con tres desigualdades vieron que les mostré para decir X entre quiénes y entre quiénes él tenía con Z entre quiénes también y y bueno como a mí no me salía él me lo ofreció yo lo copié era antes de que esta opción de copiar que aparecían los dos nombres así que lo copié y en el texto escribí yo esto está basado en fulanito de tal y puse el link y entonces ahí no le dediqué mucho porque solamente le agregué la parte que le faltaba para mi gusto pero esa es la cuestión depende la cosa y las ganas que uno tenga y les puedo contar una anécdota que el otro día me estuvieron cargando es una palabra muy argentina completamente argentina creo cómo puedo decir me estuvieron haciendo burla me estuvieron molestando haciendo bromas me estuvieron molestando aquí mis compañeros del Instituto de la Plata porque estábamos buscando en mi carpeta de GeoGebra unos juegos para hacer para un taller y tenía cosas con fecha 29 de diciembre a las 5 de la tarde y yo estaba haciendo cosas con GeoGebra o sea vemos personas que tenemos un nivel de locura un poco de tecnofilma dice que no soy la única sí no puede ser Magic Mike sí me tiene impresionado no sé dónde será él de qué parte del mundo español bueno y eso es lo otro como Laura dice no necesitas crear todo desde cero que a nosotros los profesores de matemática nos pasa mucho eso que empezamos a crear todos nuestros recursos todos nuestros apuntes desde cero con la comunidad GeoGebra por ejemplo el repositorio que tiene que mostró Laura te ayuda a no empezar desde cero puedes ir buscando recursos puedes ir buscando por temas funciones cálculo diferencial qué sé yo y ya si los quieres usar los puedes copiar ya va a aparecer el nombre de la persona todo van a ser autores se reconoce el derecho a autor pero también te pueden inspirar a hacer cosas entonces tú puedes descargar un puedes copiar un recurso lo puedes adaptar a tus necesidades y ya lo utilizas entonces no tienes por qué empezar de cero y por ejemplo en YouTube hay un montón de tutoriales enseñando a hacer cosas con GeoGebra o sea yo no sé si le está votando de comer a YouTube con GeoGebra pero hay un montón un montón un montón de videotutoriales así que también los invito a que puedan revisar entonces bueno creo que esas eran todas las preguntas para Laura y nuevamente Laura muchísimas gracias por tu ponencia por sobre todo muy bonita ponencia muchas gracias por compartir con nosotros en este proyecto que es de todos así que bueno y si tienen más preguntas quienes están conectados o quienes vayan a ver la repetición del video en YouTube o en la página de Facebook nos pueden escribir también a nuestras redes sociales que se las voy a mostrar de inmediato voy a compartir mi pantalla voy a poner también mi correo electrónico en el chat vale perfecto entonces para todas las personas que están conectadas nos pueden escribir a nuestras redes sociales de verdad les tengo que dar muchas gracias porque desde la primera sesión hasta esta sesión han estado muy activas en las redes sociales muchas personas nos han escrito nos preguntan así que ahí nos pueden escribir es el el Facebook por ejemplo ahí es donde más nos escriben facebook.com diagonal geogedralatino entonces ya pueden ingresar a nuestro perfil ahí estamos publicando todas las actividades de la comunidad geogedralatinoamericana por ejemplo está publicado el video de la primera sesión así también este va a estar publicado y vamos a ir publicando otras cosas al igual está el twitter de la comunidad geogedralatinoamericana y nuestro correo y además empezamos a utilizar este hashtag esta etiqueta en todas las redes sociales para que puedan ir identificando todas las publicaciones asociadas a este proyecto y otros de la comunidad geogedralatinoamericana entonces por ejemplo ahí también había visto que estaba conectada la profesora Norma Cotic que no sé si seguirá conectada que ella ¿de qué instituto geogedra es? Laura de Vicente López de Vicente López también de Argentina entonces si quieren compartir alguna información sobre geogedra de algún evento de algún recurso o algo que quieran hacer respecto de geogedra que tenga que ver con Latinoamérica o en la región localmente en sus países tenemos colegas conectados desde Perú Costa Rica Panamá de un montón de lados Argentina entonces también pueden compartir por ahí incluso había un profesor que decía o bueno un colega que decía que cómo puede ser miembro de la comunidad geogedralatinoamericana pues yo lo invito a que nos escriba estamos buscando justamente a personas que tengan ganas de colaborar que tengan ganas de participar entonces si nos escriben a nuestro Facebook bueno a cualquiera de esas instancias creo que por Facebook estamos respondiendo más rápido entonces cualquier duda cualquier consulta nos pueden escribir por ahí entonces los dejo a todos invitados si tienen algunas ideas también estamos abiertos a recibirlas y a trabajar en comunidad justamente esa es la idea de este proyecto de aunar visibilizar lo que hacemos en Latinoamérica relacionado con GeoGebra y también tener una red para poder articularnos y trabajar juntos entonces bueno el nombre de todo el equipo organizador que ahí estamos todos pueden haber más así que si alguien quiere unirse al grupo organizador pues es cosa de que nos escriba y pues nada de nuestra parte muchas gracias y les comento que la próxima sesión la sesión 3 va a ser en el próximo mes estamos en abril va a ser en mayo la fecha está por decidir ya se la estaremos comunicando por redes sociales y estará compartiendo la profesora Clara de aquí de México ella estará compartiendo su ponencia con nosotros así que pues nada muchísimas gracias voy a dejar de compartir mi pantalla para despedirnos muy bien no sé si alguien más tiene alguna pregunta consulta bueno muchas gracias a todos los que nos han escrito hay muchas felicitaciones para Laura por su ponencia muchas gracias a todos así que pues nada no sé si alguien ahí está Nubia Johnny bueno todos preguntaron así que ahí está Aidea ah ella también es un cliente mío hay mucho despedida así que bueno muchísimas gracias a todos si no hay más preguntas pues estaríamos por culminar la sesión de hoy y muchas gracias a todos por estar presentes y los esperamos en la próxima así que esperamos sus ideas y consultas por las redes sociales así que como dicen por allá en el Cono Sur gracias totales adiós muchas gracias que estén bien